Este domingo se corrió la quinta copa creadores cuarto de milla del trigésimo tercer Futurity subasta selecta Alejandro Arenas Vadillo, la carrera más rica en la historia del hipódromo de las Américas. Con un tiempo de 17,26 segundos ganó la potranca Reina de Reinas de la cuadra San Lázaro Arara junto con su jinete Moisés González quien ganó cuatro clásicos este domingo en un inolvidable fin de semana. La quinta copa creadores para ejemplares cuarto de milla tuvo una bolsa total de 5.91 millones de pesos la mayor en la historia del hipódromo con información e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex.